Hola chavales, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Tengo que grabar una humedad Bueno, creo que sí Este vídeo es de FIFA 3 Segunda, la de los portafol Vale Para voy En normal, como siempre ¿Qué mando este papullo del vestido? Bueno, voy a poner Este aquí, pero no me lo voy a poner Voy a jugar con la de furbillo Bueno, es que Este hoy trata Empezar el caño Y Dar el caño, dar el recate Y cuando va el recate y caño Y todo eso Pues te van dando puntos Depende de El recate que haga Si lo ves, si un recate te dan uno Vale Hostia Yo como mucho para así A piso, a piso, a piso Y Como tienen así Marcan gol Y vamos a traer un No Si nos marcan a nosotros Hola Gole Ahora el morillo iríamos Siete No Cinco Cuatro Claro Claro porque son Estos Estos son como goles Por ejemplo Usted tiene tres, cuatro Pero el barca serán El que tiene tres Son cuatro goles Y el que tiene Cinco O son seis A ver Uno Más el bonus Como un bonus Un bonus, vale No, no, no Es como un bonus Hostia Hostia tú que lo hubiera hecho No, no, no Y no han marcado No tío ¿Ves? Cuesta algo Y lo otro que tiene De bonus, vale Para que no te da mi mano Después de lo que me había hecho Tenía once puntos Tenía Once De bon Pero si yo Dove ser Yo reír Producto De nuevo ¡No, no, no! No, no No, no Nadie piensa No, no, no No, no Bueno, bueno Lo importante es que marque ahora Ya después Y si me leo marca Anda No Dios 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 Nos ganamos Nos ganamos 9-1 O sea que ganamos la 1 Y acá vengo Tiene más suerte Tío Te he contado La cosa es ahora Es una jugada Buenísima Como un montón de cañito Regate Y marca No La cosa es Los cañones Y marca Pero Pero No 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 Están dando un baño ¿Cómo que atraes? Están dando un baño Te digo Lo bueno Son tres partes Claro Son Perdón Son tres partes No Son dos partes Pero coño Esto no se gana Y mirad Es la primera parte Fofofo Esto no Esto no En este vídeo Es una cosa Deciros Que ya Ya que he empezado Y eso Gracias por que Me dejaréis En los comentarios Vuestros nombres Para apuntar Y Ya tengo uno Apuntado Ven, ven Siete, siete Vale Mirasín ¡Eh! Idiota No, no, no Vamos, vamos No marca Esto no se pierde Si pierde Si no marcan Así que vamos a caño Ahora llegaremos A 10 Vamos a otro caño Vale, perfecto Vale, vale Perfecto Perfecto ¡No! ¿Cómo no ha marcado eso? Fofof Fofof Yo voy a la rin Ya tengo en cuenta La rin A ver No, tío Adiós Vaya humillación Vaya humillación Vaya humillación Hasta luego Te la he dado al palo Vaya humillación Vaya humillación Vaya humillación Teó Veaya humillación Vaya humillación Teó Me parecen mucho que no me han puesto Por decorar Pero muchiquita No, no, no No, no, no Ya he puesto un muchiquito No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a esto de nuevo Vamos a todo nuevo hasta luego para tranquilito vamos vamos no tío la he perdido tiene más defensa que yo idiota este vamos a hacer si supone más más puntos tío no y no y no cuenta como caño perfecto goy tío puto lo hemos hecho ahí vamos a darle oh no no tengo ni uno bueno me tengo que caer monos no no yo tú que tengo que tener es un caño es un caño es un caño es un caño bueno no 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 es que voy con dos contra uno es que es malo este la mano es mucho conmigo 2 pero aquel otro es más malo yo junto la quita llegar como que caño la dimensión marca no remonta y cuando vayamos a perder un punto y lo otro vayamos a ganar vayamos a perder un punto quizá lo creo que no va a remontar si le marca da pase y marca el copa que le quiten los puntos y no no y luego porque poco guarro la perra la te da pero que quitarle los puntos tiene que no fueran marcado por el momento 777 vamos a ver no sé qué pasa pero veo todo una culpa de mi no 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 vamos a ver bien 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tiene más fuerza que todo, es más que estoy yo, además de, yo de defensa no digas que este sea malo, hasta el buen esquillo yo creo que en defensa es muy malo uy caliente me llega a salir no tiene uy caliente buena bueno no me he mandado el vlog yo marco y cambio la música ostia tu un caño no me he marcado 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 este es portero no me he marcado 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 Oye, le tiro Todo tiro Regate Y ahora voy a editar Esto es verdad, fuera de cámara Ya editar todos los adores Y creo En oro Creo que Va el escudo del equipo No, no, no Si lo compras el oro Va el escudo El hombre Y el nubro Luego en oro Tampoco se ve que no Está muy difícil Puedo cambiar Ah no Me la voy a ahogar Tampoco creo que vaya en nada Porque me la voy a derraber Puede que se pierde ya Pero bueno Yo ya no corro Voy a ir A la guarro Yo no tendría que ver el escudo Y eso Pero Es algo así Ahora Voy a grabar el volón Está difícil Robar el volón Robamos, robamos, robamos Casi Casi y aquí me entierro y el infarto de destacarme vosotros no no va a pasar igual como como chavilleta yo creo que jugamos así lo conseguimos nada más no creo que me dé tiempo jugar todo el evento en la final pero vamos a depender espera eh bueno no si bueno vamos para acá temazo temazo ole no ah como ya va de partida ya está a por aquí pues me voy a las cinco y media y son las menos cuartos las cinco menos cuartos hoy no te voy a grabar pero como mañana voy a estar estudiando pues decidió grabar hoy esto y programarlo para mañana he encontrado un huequito para grabar y pues grabar esto lo programamos para para mañana ya mañana pues no tengo que grabar ya el lunes ya he grabado uno para el lunes y otro para el martes ya el martes ya he quedado ya buena pero eso que hoy no termino de grabar y pues encontro un huequito ahora para tarde que no era lo que yo pensaba pero bueno no tío este vídeo voy a irte otra vez porque trae bien si este vídeo lo voy a ir para mañana y mañana y mañana no grabo porque voy a estar estudiando que tengo el lunes y ya el lunes ya grabo dos dos y uno son dos será para el mismo día para el lunes y el otro para el martes y el martes para el cuarto ya lo mismo siempre el martes uno y el segundo será para miércoles y el minúsculo uno será para jueves así consecutivamente y la semana que viene voy a subir la segunda parte de la 5 toca porque me habló uno por en el comentario que me dijo que lo hiciera otro par vamos que lo hiciera otro par y bueno vale este vídeo no se río mucho pero yo le digo a eso es mi ría me comen los huevos bro me río me río se río se reirán ahora me río no se río no se río no se río no se río pero dejamos lo ya dejamos ya eso aparte es mi lo que me ha importado que es mi hered de mi y ni me va a importar este otro temazo que me da igual lo que me digan yo voy yo con lo mío ya está yo con mi mentalidad eh porque no hay falta no 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 me lo hicieron empezar a saber qué es pena aprender a editar los vídeos pero que si hubiera editar ya sé mira tú eres guapa no es guapa no es bueno pero no es un paso pero cuando empiezas cuando empiezas a editar los vídeos y todo pero es un paso grandísimo para ser para meterte el efecto saber cómo manejar los vídeos saber qué hacer y eso pero es un gran paso muy buen paso además wow pizaditas para adentro y por el que queráis seguirme en otra sociedad por ejemplo en el tiktok en la cuenta que me subo se llama apunta sam barra baja oro barra baja motivación y ya está lo que hay en tiktok y esa es mi cuenta de el tiktok me subo videojubo la parra de los partidos y ya está y bueno este hasta aquí el vídeo de hoy y si se ha gustado pues suscribiros y dadle like vale adiós chavales